¡Hola! ¡Buenas a todos! Hoy vamos a hacer una estrategia para modo pena o modo grif. Entonces, antes de empezar la verdadera partida, me voy a venir aquí porque voy a explicaros poco a poco y lentamente cómo vamos a hacerlo todo. Entonces, lo primero de todo, nada más empezar la partida que es lo más importante, dos de nuestros compañeros van a venir aquí y se van a coger la escopeta. Dos de nuestros compañeros, ¿vale? El otro compañero va a estar buscando ventanas para que el cuarto haga los puntos matando zombies y ese, el cuarto compañero es el que va a abrir las puertas, ¿vale? Nada más que hay uno que se va a quedar con el dinero sin tocarlo, ¿vale? Que ahora después os diré por qué. Entonces, nos vamos a venir a esta puerta, nada más que uno de los cuatro, ese que va a juntar el dinero, nada más que ese tenga el dinero, vamos a entrar por esta puerta. Importantísimo. Por esta puerta, accedemos antes por la escalera y llegamos antes arriba, que es nuestro fin. Nuestro fin es llegar antes que los demás arriba. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar y ahora os voy a decir lo que haríamos arriba. Vamos a empezar la partida. Empezamos entonces la estrategia. Ahora vamos a hacer lo que estábamos diciendo. Vamos a ir primero a por las dos escopetas. Van a venir los compañeros y se van a coger los dos, las dos escopetas. Entonces ahora vamos a estar llamando al compañero que tiene que ir matando a los zombies, por si vemos zombies en las ventanas y él no los ve, pues avisarle. Venga, ven por aquí y va a ir matando. Entonces se tiene que conseguir 750 puntos. Nada más que se los consiga los 750 puntos, rápidamente nos vamos a ir a la puerta chica de la granja, a la puerta chica de arriba y vamos a entrar los primeros antes que nadie. Entonces ahora nos acaba de llamar. Vamos corriendo para acá. Vamos corriendo para acá. Nos ponemos aquí y entramos los primeros antes que nadie. El truco es, aquí lo principal de la estrategia es eso, subir antes que los otros. Entonces nada más que estamos aquí, los dos compañeros de la escopeta se tumban. Y entonces aquí ya tenemos hecho un pedazo de muro que aquí no entra ni Dios, aquí no entra ni el dato, colega. Entonces ya, cogeríamos la MP5, ¿vale? Cogeríamos la MP5, vigilaríamos esta ventana y vigilaríamos esta parte de aquí, tanto el otro compañero como yo. Entonces cuando ya tengamos puntos, no vamos a tirar la caja. No vamos a tirar la caja. Entonces guardaremos para coger la MP5 y después para poder cogernos el titán también, ¿vale? Que eso también es importante. Entonces, una vez eso, antes de cogernos el titán, cuando ya tengamos las armas, cambiaremos con los compañeros y entonces nos cambiaremos de sitio, pero de uno en uno para no dejar hueco para que puedan pasar los otros tíos, ¿vale? Venga, pues vamos a seguir para adelante y ahora vais a ver poco a poco cómo lo vamos haciendo. Teniendo la MP5 y una vez que se han ido los contrincantes del equipo contrario, rápidamente nos cambiamos, pero siempre de uno en uno, ¿vale? Para no dejar hueco para que se puedan meter ellos, siempre de uno en uno. Entonces ya podríamos seguir tranquilos sin problema de que se nos metiera nadie. Bueno, ahora es cuando empezamos a ver los frutos de la estrategia, ¿veis? Ahora ellos intentan venir aquí arriba porque tienen dinero para tirar la caja, pero como no pueden hacer nada porque estamos aquí taponándole la entrada, se van muriendo. Entonces, ahora van a venir los zombies y como nada más que tienen la Olimpia asquerosa y la pistolita de mierda, pues entonces no pueden hacer nada. Y estamos en la ronda 4. Imaginad un poco más para adelante. Esto es una pecha de rey. Os vais a inflar de rey con vuestros colegas. Pues entonces ahora aquí tienen la suerte de que le toca la calavera y entonces por eso se salvan, si no estarían los 4 muertos al instante. Si tuviéramos un cacho de carne de los zombies, perfecto, lo tiraríamos ahí abajo, justo al lado del frigorífico, lo dejaríamos taponado todo y morirían en el acto seguro, justo después. Pues gente, entonces nada más que quedaría, vigilar las ventanas de atrás siempre y procurar tener buenas armas y pa'lante. Vamos a seguir al final. Bueno gente, ya hemos acabado con el que quedaba. Hemos ganado la partida y antes de despedirme, ya sabéis, lo más importante es el principio. El que llega arriba primero es el rey del mambo. Bueno pues gente, espero que os haya gustado y ya sabéis, dadle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.